A Verónica Carricho. Bueno, muchísimas gracias señora presidenta. Buenas tardes compañeros y compañeras y al pueblo ecuatoriano que nos está viendo en este momento. Esto que me ha pasado se transforma en fuerza para seguir en esta lucha, en esta lucha digna de solidaridad y de justicia social en todos los ámbitos. Hoy hablo por la memoria de las que no están, inspirada en la valentía de las que luchan y por el futuro de las que vendrán. Hablo por Paola, que debía estar aquí junto a nosotras. Paola nació hace 35 años y en el 2002 se quitó la vida. Paola fue víctima de violencia sexual desde los 14 años. A sus 16 tomó diablillos y murió sin recibir atención, sin que la escuela donde estaba llame a su madre a emergencias. Sabemos que Paola estaba embarazada, producto de la violación de Bolívar Espín, que el Estado fue negligente en proteger el derecho a la vida de Paola. En un país justo y en un país más justo, Paola estaría viva aquí con nosotros y nosotras. Les hablo por María Luisa, violada por su padre y a quien le negaron la interrupción del embarazo temprana, por tener la discapacidad intelectual. Fue forzada a ser madre. Nadie le preguntó si quería hacerlo. En un país justo, María Luisa sería protegida y sus opiniones respetadas. Por María Luisa, por todas, necesitamos una ley justa y reparadora. Les hablo por Raquel, de nacionalidad extranjera que llegó al Ecuador, buscando un mejor futuro y en su hogar encontró violencia y rechazo. Por Raquel, que fue abusada por su jefe y forzada por el Estado ecuatoriano a ser madre. Su realidad no solo presentó y representó un limitado acceso a los servicios de salud por su nacionalidad, sino que reflejó la discriminación de vivir en un Estado que le negó opciones de acceder a un trabajo digno y de protección y que le obligó a ser madre producto de la violación. En un país justo, Raquel hubiese sido acogida. En un país justo, Raquel hubiese podido decidir sobre su embarazo. Por Raquel, necesitamos una ley justa y reparadora. Estos no son casos hipotéticos, son casos reales. Les hablo por Cristina, por Amanda, por Susana, por Luisa. Les hablo por mí y les hablo por mis hermanas, por mis amigas, por mi madre, para quienes quiero construir un mejor país. Un mejor país es un Ecuador más justo, donde las mujeres tengamos el derecho a decidir si llevar a cabo o no el embarazo producto de una violación. Hoy tenemos la oportunidad histórica de construir un Ecuador más justo. No olvidemos, histórica y socialmente nos han alimentado de ideas medievales, putrefactas, conservadoras acerca de nuestros cuerpos. Histórica y socialmente nos han atravesado con sus discursos de odio, exclusión y marginalización. Histórica y socialmente hemos estado al borde del abismo por cumplir con sus mandatos divinos. Histórica y socialmente se nos ha exigido responder y dar tributo a toda aquella autoridad que no ha hecho más que oprimirnos por años. El derecho a decidir es lo mínimo que podemos entregar frente a esta sociedad que sistemáticamente nos quiebra y nos vulnera. Sí, esta sociedad que nos viola, nos abusa, nos acosa y que constantemente pone nuestras vidas en riesgo. Que pone en riesgo la vida de niñas, de adolescentes, de mujeres y de personas gestantes que desastrosamente han sufrido un crimen tan brutal, tan bárbaro, tan cruel y tan atroz como la violación. Por esto mismo es indispensable que hablemos desde una mirada interseccional que visibilice cómo el género, la clase social, la identificación étnica, discapacidades, sexualidad, condición migratoria y otros aspectos converjan para generar situaciones de desigualdad y vulneración. Por ello, exigimos mecanismos efectivos que consideren estas dimensiones para garantizarnos a todas las mismas posibilidades de decisión. Esta ley debe incorporar el respeto irrestricto a la voluntad de las niñas y mujeres víctimas de violación sexual. Por ello, debemos enfatizar los plazos. No deben de ser una barrera para el acceso al ejercicio del derecho. El único plazo del que debemos preocuparnos, compañeros y compañeras asambleístas, es el que concierne a la aprobación de esta ley. Ese es el único plazo a vencer. Las niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes de violación sexual no pueden estar condicionadas a un plazo. Fijar temporalidad es boicotear la ley. Condicionar el acceso a la interrupción temprana del embarazo en casos de violación es atentar contra el derecho de las mujeres a decidir. Es no reconocer el trauma del proceso de violación. Es torturar a las mujeres niñas condenándoles a maternidades forzadas. Además, compañeros y compañeras, lastimosamente, nuestro sistema judicial es precario. Por lo que obligar a las sobrevivientes a denunciar la violación para acceder a la interrupción temprana del embarazo en casos de violación es imponerles una carga innecesaria que limite el acceso y el derecho a decidir. Es devastador decirlo, pero nuestro sistema no cuenta con el personal capacitado en enfoque de género ni con el debido conocimiento para garantizar que las mujeres accedan a una ley justa y de manera oportuna. No existen fiscales en todas las provincias, en todas las ciudades ni en todos los cantones, lo que hace inaccesible al aborto por violación para mujeres que viven en zonas alejadas en los servicios de justicia. Esto es criminalizar la pobreza. Asambleístas, la objeción de conciencia no significa la vulneración del derecho a la interrupción temprana del embarazo en casos de violación. Será obligación de las entidades de salud garantizar que hasta los lugares más remotos del país se cuente siempre con profesionales que garanticen el derecho a la interrupción temprana del embarazo y que no objeten una emergencia médica si la vida y la salud de la paciente está en riesgo. Esta Asamblea Nacional tiene la oportunidad histórica de reconocer a las mujeres como sujetos de derechos, como seres humanos plenos, como personas, como vidas concretas. Nosotros y nosotras, como representantes del pueblo ecuatoriano, estamos llamados a estar a la altura de la historia. Tenemos la oportunidad de cambiar la narrativa civilizatoria que nos discrimina, oprime, viola, tortura, obliga a maternidades forzadas y nos mata por ser mujeres. Tenemos la oportunidad de dar el paso adelante para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual puedan decidir sobre sus cuerpos y sobre su maternidad. Es lo mínimo que podemos hacer para avanzar en los derechos, entregar a las mujeres y niñas una ley justa y reparadora. Desde esta curul y como representante de la voluntad popular, estamos del lado de las víctimas sobrevivientes. Estamos del lado de las niñas, de las mujeres. Estamos del lado de sus hijas, de sus hermanas. Estamos de su lado. Por eso, como asambleísta, como mujer, como hija, como hermana, como Verónica Carrillo, insto a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, a ponerse a la altura de las demandas sociales, a ponerse del lado correcto de la historia. En nuestras manos está el poder de cambiar la realidad de aquellas niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que diariamente enfrentan injusticia y la precariedad. Por siglos hemos sido vistas y nombradas como meros objetos y por siglos nos ha sometido al silencio. Señores y señoras asambleístas, este silencio hoy se convierte en el clamor de todas aquellas que con paso firme nos han antecedido en la lucha. Este silencio hoy se convierte en las incansables gritos de lucha de nuestras abuelas, hermanas, madres, niñas. En los gritos de todas aquellas que en este preciso momento se encuentran afuera de este pleno, vigilantes, firmes y aguantando lo que durante tanto tiempo se les ha negado. Y que de esta asamblea nacional tiene la obligación histórica de responderles la libre decisión sobre sus cuerpos en caso de violación. Hoy estoy aquí, no como una asambleísta, sino como una militante de izquierda democrática, como una activista feminista, una luchadora que ha cambiado junto a nuestras compañeras y compañeres, de nuestros aliados, aliadas y aliades, para conformar esta asamblea nacional, que estoy segura que será parte de la marea que pintará de color verde nuestra historia. Por ello es nuestro deber cumplir con la disposición de la Corte Constitucional y ser responsables de entregarles un país, una ley justa, y que no vulnere más a las niñas, mujeres y adolescentes y personas con capacidad de gestar, donde se brinden las mínimas garantías para que puedan tener una vida digna y a servicios de salud con adecuados accesos. Finalmente agradezco a los compañeros y compañeras de este pleno, pero hay algo que entender. No hay justicia social sin educación sexual. No hay justicia social sin anticonceptivos para no abortar. No hay aborto, no hay justicia social, sino hay aborto legal para no morir. Seguiremos cantando nuestras consignas, seguiremos bailando y caminando de la mano. Seguiremos exigiendo justicia por la memoria de todas aquellas que no están y que no están con nosotros. Retumbando la voz de toda Aviala, con el puño cerrado, pero con el corazón bien abierto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.